Chicos, chicos, me he dicho que pone The Piggy, han denunciado, se fue de jugar The Piggy, ahora vamos a buscar uno, empecemos, a ver, este, este es un coche, este no es, a ver, este no es, siguiente, es un bebé, no, siguiente, ¿qué? ¿una gorda? No, siguiente, ¿pero qué? No, no es easy, ¿qué tiene que ver con Twilight? Siguiente, ¿qué es esto? Ay, qué pasa, siguiente, esto es un fantasma, es feo, siguiente, ay, esto me gusta, es el ojito, ¿qué? Me mató este, no, este es un feo, o el siguiente, ¿qué? Este no es, ¿qué hace Dino Piggy? Si es Pony, no, 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 siguiente, este no es, este es musculoso, me gusta, siguiente, no, este no es, chicos, este no es, Es, creo, siguiente, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué hace esto? ¿Qué, qué pone? No, este no es, no es, pero, me gusta tanto, así que me voy a montar, ¿qué? ¿Cómo se monta? Mierda, a ver, ya está, me monté, a ver, y el siguiente, ¿pero qué? Esto es un trasero Esto no es, es un trasero Ay, que trasero de mierda No me gusta Adiós chicos, me voy de este canal